esta es la segunda parte con segundo de bachillerato hoy jueves 11 de marzo voy a compartir la pantalla un breve resumen de la novela comandada de Juan León de la novela mi mujer y la niña habla por Dios ¡Auxilio! 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 Yo lo sabía que era lo real Yo lo sabía Me llamo Carlos ¿Entiendes de español? Soy Carlos Orozco y vengo de Andoas ¿Tú cómo te llamas? Comanda Pero no puedes tocarme Si lo haces, Munya me castigará ¿Munya? La próxima luna, en el lago Chimano, yo voy a ser la virgen de las flores Y debo mantenerme pura ¿Dónde vas? A nadar a la laguna ¿A la laguna? Ya sabes que a tu padre no le gusta que vayas mucho por esa cocha Está cerca de Andoas De los blancos Los blancos son muy malos Sí ¿Qué? 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 ¿Tú eres comandante? Sí, es ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 5. Tenemos aquí la número 4. ¿Quién? Por favor. Wilson, le vi que tenía la mano levantada. Ayúdenos leyendo la número 4, por favor. Ya. Ya. Selecciona textables y arrastrarlo a los escenarios que llevará el texto. Modifica la posición, el tamaño y el tipo de fuente. Ingresa el texto en esta escena. Listo. Para los que estuvieron el año anterior con conmigo, recuerde que hicimos un cómic, pero en este caso lo hicimos físico y estuvimos viendo todas las partes que componen en el cómic. Número 5. ¿Alguien nomás que active su micrófono? Yo, Lizen. Yo, Lizen. Yo, Lizen. Marina. Ya. Inserta los personajes y textos en cada uno de los escenarios que sean necesarios para contar tu historia. No olvides guardar tu trabajo a medida que insertes objetos en los escenarios con la herramienta SAP. Listo. Entonces, mire. Aquí usted tiene... Esto es una clave. Que si usted realiza y se sale y no guarda, su trabajo no se va a poder visualizar. ¿Quién más nos ayuda? La última. Lara. Perdón, como le vi la mano a Lara. Lara. Guarda tu presentación con un nombre y descripción. Tendrás varias formas de presentar y compartir tu guión gráfico. Listo. Gracias. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar y esto lo tenemos en la página 104 y 105. ¿Dudas o preguntas de lo que ustedes van a realizar? Es su tarea. Como muchas veces no preguntan y luego en la medida que van realizando se presentan dudas. Es la razón porque esta asignación está para el 17 de marzo. O sea, tienen prácticamente una semana, alrededor de una semana para realizarlo. El 17 de marzo es el día miércoles. ¿Sí? Entonces, tienen todo este tiempo para realizar. Jacqueline. O sea, eso, hacemos un cómic de tres, como que de tres partes, algo así. Tres escenarios. Lo acabamos de visualizar aquí en el libro. O sea, que aquí en esta parte tenemos un, digamos, el inicio de alguna trama del romanticismo. Aquí ya le vemos el desenlace y en la parte de aquí ya sería la parte del cierre. Con eso manejamos los tres. ¿Quién escribe el guión? Ustedes. ¿Cuál es la temática? El romanticismo. Recuerden que se les dijo al comienzo de la clase. El romanticismo no es tanto el amor y el desamor, ¿no? Es todo lo que conlleva a diferentes escritos. Tenemos como la prosa de Juan Montalvo, pero también tenemos el desamor de Dolores Veintimilla. Entonces, vienen varias, varias maneras de escritos. Anaí. ¿Qué ponemos en el cierre, Elisa? Eso de desimaginación de ustedes, porque el guión lo crean ustedes. Por eso les decía, ventaja para los que estuvieron el año anterior, porque ustedes ya lo realizaron. Y Anaí, ustedes del año anterior, recuerden que el año anterior en Educación Cultural y Artística, hicimos un guión que nos llevó mucho tiempo realmente hacerlo. Entonces, más o menos, y tenga en cuenta que solamente teníamos la plantilla del A3. Ahorita aquí tenemos tres partes. Tendrían que reducirlo más, lo más esencial en la parte de cada escenario. Como les manifesté, el guión lo realizan ustedes. Es creatividad de ustedes. ¿Dónde tenemos las características del romanticismo? Justamente lo tenemos en la página 91. Y donde tenemos, tenga en cuenta que usted puede utilizar tanto romanticismo en lo que sucedió en la parte de Europa, como el romanticismo ecuatoriano. ¿Dónde los encontramos? Páginas 90 y 91. ¿Dudas o preguntas sobre lo que tienen que realizar? Está tentativa que este trabajo sea su proyecto de unidad 3. Entonces, trate de elaborarlo bien. Porque una vez yo presente la propuesta a la parte académica y me la aprueben, este sería su proyecto de unidad 3. Conmigo no tendrían examen. Ya saben que yo relaciono la mayoría de las cosas con Educación Cultural y Artística. Entonces, solamente les dejo ese dato. ¿Cuándo me autorizan? Me toca ver un tiempito que tenga la parte académica para poderme reunir. Marina. ¿Cuándo le entregamos ese trabajo, Lice? Acabé de decir, Marina, que está para el miércoles 17 de marzo. Otra pregunta, Lice. ¿Va a asumir esta clase? Todas las clases las sumo y están en la parte de carpeta. Ya les indico en dónde. Si el proyecto, mire, simplemente así. Si el proyecto, si este trabajo me lo aprueban como proyecto de unidad 3, solito ustedes van a ver que la fecha se va a ampliar. Una semana más, nada más. Si no se amplía es porque no me aprueban. Apenas yo, porque me suelo olvidar comunicarles. Entonces, apenas me aprueben, yo amplío una semana más. No puedo ampliar más. Les voy a compartir la pantalla. Otra pregunta de. Las clases están aquí. Algunas veces me demoro, pero no, no me demoro más de tres días en subir los videos. Aquí en la carpeta dice videos virtuales clases. Aquí tenemos mes de marzo. Y hemos tenido la clase del 4. Vamos a ver si está correcto. Si la clase del 4 faltaría esta clase. Y lo mismo pasa con el resto de las. De los meses. Todo está aquí. Estos videos son subidos a YouTube, pero como a mí nadie me sigue, nadie lo ve. Entonces no se preocupen. Mire, aquí tenemos las clases de febrero. Listo. ¿Alguien más dudas o preguntas? Pregunten ahora o callen para siempre. Recuerden que el viernes tenemos exposiciones. No hay tiempo de hablar. El sábado recuperamos clase. Tampoco hay tiempo de hablar. Listo. Bueno. Voy a Cristian. Elis, no entiendo una cosa. Tenemos que hacer como una historia o representar básicamente, digamos, como ejemplo, algunas de estas características. No. Es usted hacer la historia como tal, usted inventársela. Invent furios. Invenen. Pero eso es un guion. Inventen. Invenen. La parte del inicio, la parte del desenlace y la parte del cierre. cómo iría a esta parte Cristian mire, cómo empezó Kumanda cuando nosotros vimos el resumen Kumanda inició alguien recuerda lo que pasó en el video en el resumen que vimos, cómo inició el resumen y es un libro muy extenso alguien recuerda que acabamos de ver el video, por Dios, alguien recuerda a ver Kelly con la muerte de los hermanos de Carlos hermanos, me falta alguien más, gracias María Bené, Cantuña es con la con el asesinato de la familia Listo, gracias con eso inicia y en base a ese inicio el papá de Carlos se vuelve se vuelve, cómo se llama eso en la iglesia perdón porque cura de Cristian ya, gracias y Cristian se vuelve cura entonces luego se va de misionero a la selva entonces si usted acorta lo que usted escribe le tocaría hacer varios borradores para que vaya cortando esta idea y no se le vuelva muy extenso tenga en cuenta es importante que a pesar que usted tenga un escenario y nos pasó cuando hicimos el cómic el año anterior si usted recuerda nosotros si en un escenario ustedes podrían tener varios personajes o en este caso en la parte del globo teníamos alguna conversación entonces usted puede colocar unos dos personajes tres, cuatro personajes y va extendiéndose la idea es que usted en la parte del inicio usted ya pueda dar inicio a la trama y en la parte del desenlace vaya culminando recuerde que muchas veces es lo que nosotros ambientamos lo que nos da paso recuerdo la no sé si era el el cómic de María Belén que le recortamos bastante si fue el suyo el año anterior creo que sí no recuerdo ya tenía dos si no estoy mal tenía dos a tres sí, Lise listo y en cuánto quedó su trabajo en una tres ¿cierto María Belén? sí, una tres sí, ya me acuerdo y nos costó trabajo pero lo recortamos y la idea no se perdió también había pero creo que era de no sé es que siempre les confundo no sé si era ah no, no, no eso era de Doménica pero no está otro trabajo que fue bueno pero sí fue demasiado extenso fue el del grupo de Kevin con no sé si hizo con Quirola si no estoy mal y Cris sí listo pero también fue bastante extenso pero la idea es que ustedes vayan haciéndolo algo concreto uno de los trabajos también que causó no fue muy extenso pero fue algo agradable fue el de Anaí que hizo el de el de Bo Esponja si no estoy mal ¿cierto Anaí? fui ese mismo y no fue muy extenso y simplemente eran los gráficos los que iban hablando entonces traten de acordarse cómo hicieron su trabajo en el año anterior porque fueron súper creativos para los nuevos me pueden estar preguntando para los antiguos no porque ustedes deben de acordarse de su trabajo para los nuevos me pueden estar preguntando por medio del WhatsApp para irles guiando y que tengan un buen trabajo ¿listo? esto va para los chicos nuevos lo otro es saben que ahorita hay mucha tecnología ustedes pueden guiarse de ejemplo pero no quiere decir que usted vaya a transcribir el mismo trabajo tenga en cuenta qué sucede cuando la profesora lee nunca se olvide de eso ¿sí? cuando yo leo qué sucede y cuando yo no leo qué sucede y cuando ustedes hacen su trabajo así así como ustedes dedican tiempo yo también tengo que dedicar tiempo a su lectura y si yo me tomo el tiempo de leerlo y usted hace un plagio automáticamente tiene uno entonces usted tenga como guía todo lo que hay en las redes ahorita las redes sociales hasta el Twitter colocan cómics en todo lado entonces no hay por donde usted no pueda consultar y investigar esta parte pero usted tendrá que ponerle su toque original y su toque creativo por eso tienen una semana dudas o preguntas dice podemos inventar cualquier historia sí por eso le decía tenga en cuenta lo que son las características o las temáticas que tiene el romanticismo y usted se puede enlazar en cualquiera de ellos entonces ya queda a disposición de ustedes tenga en cuenta de que los trabajos que por lo regular realizamos las temáticas son libres cuando estábamos en el presencial teníamos la temática que escogíamos religiosa social y así pero ahorita en la virtualidad queda a su disposición todo es creatividad de ustedes la temática la escogen ustedes tenga en cuenta también y esto va para los chicos que recién les estoy dando clases este año todo lo que ustedes realicen es valioso si no vayan a pensar que porque usted hizo un trabajo yo le voy a decir no eso está eso no está bien no porque hasta los los escritos que en algún tiempo de libros que se realizaban tanta gente lo reprochó y fueron éxitos entonces yo no soy quien por qué por menospreciar su trabajo lo que sí es que va a ir con rúbrica y una vez esté en la rúbrica su trabajo se vuelve objetivo ¿no? listo ¿dudas o preguntas? Mateo listen y si queremos aumentar un poco más de casillas podemos creo que no habría ningún inconveniente porque la rúbrica iría entre mínimo mínimo dos máximo cinco así para que tenga esta parte porque ya sabe que con la rúbrica nada es exacto lo mismo que manejamos el tiempo entre cinco y seis entre cuatro y algo y así lo único es que tiene que tener en cuenta algo la parte de compartir su trabajo es la razón por la que yo les traigo aquí está aquí está este es el mismo enlace que yo les compartí a ustedes y aquí nos pide que usted tiene que realizar una una cuenta y una contraseña la verdad a mí cuando me aparecen esas opciones yo soy muy olvidadiza en todo es la razón por la que siempre escojo la cuenta de Google y con eso no tengo inconvenientes de que me olvide la clave entonces ahora tenemos aquí lo siguiente dice mis crear un bueno dice mis guiones gráficos mi configuración crear un guión aquí dice desbloquea todo el potencial pero bueno como todo es pagado ¿no? aquí tenemos los tres escenarios esenciales que nos regálenme un segundito por favor gracias El único, el único inconveniente que tenemos aquí es que, como nos dicen en el libro, tenemos aquí, ya se fue el. Como aquí nos dice en el libro, observa que tienes tres escenarios y esto va a la pregunta para Mateo. Únicamente podemos utilizar estos tres. No nos permite utilizar más. Tendríamos que pagar. Sí, le dicen ya, ya probé. Ya, entonces únicamente tenemos estos tres para elegir. Pero si usted observa aquí tenemos escena, caracteres y tenemos todo lo que usted puede visualizar. Adolescentes, niños. Y eso ya quedaría en el tiempo de ustedes para que vayan, diría yo, cacharreando. Listo. ¿Dudas o preguntas? Si no, para continuar. Dice, como el romanticismo también se trata sobre libertad y cosas así. ¿También puedo hacer un guión sobre eso? De nuevo, Kevin, perdón. Disculpe. Como el romanticismo se trata de libertad, de sentido patriótico, ¿puedo hacer un guión sobre eso? Claro. Claro. Si usted observaron, los escenarios no son tan angostos. Entonces, si usted achica los personajes, tenga en cuenta de que si yo hago, digamos, puedo hacer dos escenas en un, en esta parte de aquí. Ay, otra vez el tiempo. Sí, Kevin, no habría ningún problema. Miren, nosotros aquí tenemos. Nosotros le podemos ubicar aquí. Esta persona le ubicamos acá. Y nosotros aquí ya tenemos prácticamente. En uno de estos cuadros ya tendríamos nosotros dos escenas, escenas. Ay, disculparán en el, la parte de hablar. Listo, entonces aquí le estaríamos, a ver, este no nos ayuda. Bueno, este nos podría ayudar. Entonces tendríamos aquí unas personas pasadas la, la calle y otras personas que estarían. De este lado. Y ya vamos avanzando con nuestro, con nuestra parte de, del guión gráfico. Entonces ya le podemos ir, ir aumentando un poco con la parte de los espacios. Aquí está el, el globo. Y así, ya queda la creatividad de ustedes. Solamente para que ustedes vieran cómo funciona. Aquí nos decía que tener en cuenta siempre de estar aquí uniéndole el, el salvar. O el guardar. Pues aquí ya nos pide nuestro título. Ya ustedes colocarán su título, la descripción de algo. Y le ponemos guardar. ¿Dudas o preguntas? Listo. Ahora va la surprise que les tengo. ¿Sí les gustan las sorpresas? Y son buenas, sí, Listo. Así, ¿no? Marina. Sí, hay de sorpresas a sorpresas. Tienes toda la razón. Sí, son buenas. Pero mi sorpresa para algunos es buena. Para otros no sé. Y les tengo lo siguiente. Pero no les voy a dar chance porque ya se me va a caer el tiempo. Salimos y volvemos a ingresar, por favor. Gracias.